Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada, la monitorización del confort, una asignatura pendiente en la rehabilitación. Bienvenidos todos. Esta jornada está organizada o coorganizada por FENAGE, Federación Nacional de Gestores Energéticos, con quien estamos trabajando ya desde hace tiempo. Primero, en nombre del Instituto Eduardo Torroja, dar la bienvenida a todos los que estáis presentes y a los que estáis por streaming o que nos veáis más adelante. El director, lamentablemente, Ángel Castillo, no ha podido estar presente y me ha pedido que os dé la bienvenida en nombre de la dirección. Bien. Bueno, voy a empezar yo con la primera parte. Estamos sentados Luis María Sánchez, de FENAGE y de la empresa Stets Home. Y yo, que soy Ignacio Teiza, del Grupo de Investigación Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación, del Instituto Eduardo Torroja, de Ciencias de la Construcción, del Instituto Eduardo Torroja, de Ciencias de la Construcción. Este, nuestro grupo, participa en el Instituto desde hace bastante tiempo, con diferentes temas relacionados con la habitabilidad en la edificación. Es un grupo conformado por Carmen Alonso, Fernando Martín Consuegra, Borja Frutos, Manuel Olalla y Fernando de Frutos. Han pasado diferentes personas haciendo estancias y estudiantes de diferentes centros. Y yo, que soy Ignacio Teiza, he puesto aquí una serie de proyectos relacionados con este tema de la monitorización de los edificios. Un primer proyecto, del 2006 al 2010, que fue el proyecto INVISO, que era Industrialización de la Vivienda Sostenible, donde empezamos ya a trabajar con elementos, con módulos, pero fundamentalmente los proyectos en los que hemos trabajado y hemos necesitado el tema de monitorización y nos hemos metido en esto, han sido, primero es el proyecto REFAVIP, que fue desde el año 2013 al 2017, ahí aparece la página web, este proyecto, este proyecto ya se terminó. El proyecto REVEN, que también era rehabilitación, el primero era sobre rehabilitación, el REFAVIP de la envolvente opaca, estudiar la envolvente opaca en Madrid, de la vivienda social. Fundamentalmente estamos centrados en ese tema, en la vivienda social. El segundo proyecto REVEN era sobre la parte de las ventanas. La investigadora principal era Beatriz Arranz. El proyecto ya se ha terminado, nos permitió hacer una serie de elementos modulares, además de medir las ventanas en algunas zonas de barrios de Madrid. Y actualmente estamos en el proyecto Habitares, en el cual estamos trabajando con María Sánchez y por eso nos hemos metido en este tema de la monitorización, puesto que en un principio teníamos dificultades para monitorizar si no lo teníamos a través de Internet. Y nos planteamos que esa es una de las razones fundamentales y por eso entramos en contacto con Luis María, como luego vais a ver. Este proyecto está en marcha, ahí veis la página web, podéis entrar. Y luego hay otro proyecto que también está funcionando en marcha, que es un proyecto europeo, LIFE, se llama My Building is Green. Es la aplicación de soluciones naturales verdes a la edificación, justamente para mejorar el clima, el ambiente, la habitabilidad en edificios, fundamentalmente en este caso de escuelas y centros mayores. Y luego estamos con una red de excelencia. Esta jornada forma parte de la actividad de esa red, que se llama Red Monitorización. Sobre este tema de la red de monitorización, sobre el proyecto Habitares y sobre, fundamentalmente sobre estos dos, van a hablar miembros del equipo en la siguiente ponencia. Bueno, el primer proyecto, Refavip, este es el tipo de vivienda, viviendas en la periferia. Este fue el equipo que trabajó en ese proyecto. Se sacó una monografía y, como comentaba, era fundamentalmente la envolvente opaca. En este proyecto se analizaron una muestra de 75 promociones de vivienda en Madrid. A esas viviendas se les hizo un análisis de cómo es la envolvente, sus características, cómo era la transmitancia, o cómo es la transmitancia, cómo son las ventanas, el número de pisos, el sistema constructivo, y esto nos permitió analizar las viviendas. Ahí entramos a monitorizar en Madrid dos viviendas, las dos en el barrio Manoteras, estas que están marcadas ahí, de diferente época, todas, por supuesto, antes del año 1979, después de la guerra, pero antes del 99, y tres viviendas en Sevilla. Un proyecto en el que participó también la Universidad de Sevilla. Y el proyecto actual, esta es la imagen que luego ya os explicarán, de cómo es la eficiencia energética. Este es el mapa de Madrid, en la ciudad de Madrid, y los diferentes problemas. Estamos fundamentalmente, repito, en la vivienda social en la periferia de Madrid y estamos monitorizando ya una serie de viviendas, unas 30 viviendas, en lo que llevamos adelante. Pues en esta jornada, que nos lo propuso Luis María Sánchez realizar, dijimos que encantados en participar y nos interesa que estén personas y empresas del ámbito de la monitorización. Necesitamos el apoyo en la investigación, en la academia de todos vosotros, puesto que todos estos equipos, fundamentalmente, sois vosotros los que estáis manejando esta información. Luego tú vas a nombrar las empresas y nada más. Este es el programa, que entraremos en detalle para comentar quiénes son los ponentes y la pausa que vamos a hacer y todo. Entonces, dejo nada más a Luis María Sánchez con vosotros. Buenos días a todos. Gracias por venir. Agradecer al instituto que nos haya apoyado en esta iniciativa. Yo estoy hablando ahora como responsable de proyectos de la Federación Nacional de Gestores Energéticos, que aglutinamos a profesionales de diferentes ámbitos vinculados al tema de la gestión de la energía, no de la eficiencia energética, sino de la gestión de la energía, excusar al presidente que teníamos otro evento y no podía estar. Y, bueno, pues el objetivo un poco de la jornada, un poco como decía Ignacio, es poner experiencias y conocimientos encima de la mesa y desde nuestro punto de vista, como una asociación profesional, es compartir experiencias y compartir conocimientos. Las personas y empresas que participan en esta jornada son de diferentes ámbitos. Entendemos que es todo lo que abarca el tema del confort, la monitorización dentro de la rehabilitación y lo que pretendemos es que sea también una jornada participativa. Al final de la jornada tenemos previsto una mesa redonda, no con los ponentes, sino también con vosotros que estáis aquí, porque lo importante y lo práctico es que entendemos que haya un intercambio de conocimientos y lo que nos gustaría es que participemos todos y cuando nos lo hagamos por aquí nos llevamos algo de valor, por lo menos, para nuestro trabajo. Sí, no, 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 yo ahora se lo presento y luego ya dejamos a los compañeros. Hablará, siguiendo un poquito el guión, ahora hablarán los técnicos del instituto enseñando el proyecto del monitor red. Luego nos acompaña Miguel Acebrón de la empresa Energy Flow, que es una empresa de ingeniería y de ciencia energética de aquí de Madrid, muy especializada en el sector residencial. Luego nos acompaña Pablo Blangua, de una empresa especializada también en rehabilitación, con gran experiencia en temas de edificación y que lleva muchos años dentro de este mundo y que su punto de vista también pensamos que es muy importante. Luego tenemos a Ramón Noya, de la empresa Cleanse on Energy, que nos hablará de soluciones técnicas que son necesarias para luego poder entrar, por decirlo así, a desarrollar servicios o soluciones vinculadas al confort o al consumo. Luego hablaré yo como representante de Estejón, como una empresa que analiza y utiliza la información de cara al sector, a la utilización técnica o del usuario. Y luego terminarán las ponencias Luis Tejados, de una empresa comercializadora de energía, de gas principalmente, que nos parecía muy interesante, porque están apostando por algo que hasta ahora era una novedad, que en su momento se puso de moda y todos lo habremos conocido, lo de los contadores inteligentes de energía, o de electricidad, perdón, pero en el tema del gas, que está muy vinculado al confort, pues no se había hecho nada. Y esta es una empresa que está apostando por eso, además muy directamente vinculada con el tema de los administradores de fincas y las comunidades. Entonces entendíamos que era muy interesante. Y al final, pues lo que os decía, una mesa de debate en la que intentaremos lanzar cuatro, cinco, seis preguntas, que entendemos que son un poco los retos que nos están tocando abordar en este ámbito y que es un poco lo que queremos debatir y compartir con vosotros desde nuestro punto de vista como profesionales y desde el vuestro también porque estáis en el sector. Entonces haremos un pequeño descanso entre la tercera y la cuarta, después de Pablo, para tomar un... hay una cafetería aquí al lado, para tomar un pequeño café, 15 minutitos, para que no se nos alargue mucho y bueno, pues sí pedir a los ponentes que nos intentemos limitar el tiempo para que no sea muy pesado y nada, pues sin más, agradeceros la presencia y os cedemos la palabra para que empecéis con la exposición. Bien, el presidente es parte del grupo. Gracias.